Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis, gente, por fin ha salido algo sobre los atracos a bancos en GTA V No va a salir ahora en estos días, como nosotros pensábamos, ahora en diciembre Al final resulta que va a salir en enero, pero a principios de enero lo están diciendo ya Aquí tenemos las primeras imágenes, no están guapísimas, vosotros imaginaros ahí como vamos a liar la parda Robando bancos, planificándolo todo, por lo visto hace falta tener mínimo un nivel 12 Se hará en cooperativo, mínimo serán 4 personas y habrá un jefe Entre los 4 habrá que elegir un jefe, un líder, el que será el que planifique todo y el que pagará al resto de jugadores Hay más cosas aparte del robo a bancos, pero bueno, yo pienso que lo que más estábamos deseando que llegara era esto Va a llegar en enero, aquí tenéis esas primeras imágenes que se ven que están guapísimas Dicen esta gente de Rockstar que por lo visto pues no han podido sacarlo antes porque se lo han currado a tope Se lo han trabajado que te cagas, han dejado también pues eso, misiones de campaña extra también relacionado con todo esto Y bueno pues se supone que va a ser una pasada porque por eso han tardado tanto Y nada, pues aquí os dejo las imágenes, os dejo en la descripción del vídeo el link del vídeo que han dejado Del trailer que han dejado del robo a bancos Y bueno gente, pues espero que os guste, darle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo